Muy bien, vamos a emplear esas herramientas. Basta de robo de vehículos y de mercados de reducidores. Desde que tengo uso de razón, se viene interviniendo San Jacinto cada cierto tiempo. Y lo veo más gollante y más grande que nunca. Por ejemplo, eso se acabó, eso se tiene que acabar. Y hay una cosa clara acá. La policía tiene sus competencias y dentro de eso actúa. Pero también hay competencias del Ministerio Público, de la Municipalidad, de SUNAT y de otros organismos que finalmente lo que se actúa en conjunto ya debería haber acabado esto, por ejemplo, de San Jacinto. ¿Cómo es posible que durante años se intervenga y siga hasta ahora funcionando? ¿Cómo es posible que sigan manejando vehículos de transporte público, gente que tiene un montón de papeletas? Ahora, ¿será competencia de la policía? Bueno, si no lo es, coordinaremos. Yo estoy acostumbrado a la coordinación. La articulación y la coordinación que hemos realizado durante la lucha contra la minería ilegal ha implicado a 18 organismos del Estado. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a articular, comprometer, coordinar a todas las organizaciones del Estado, ya sean gobiernos locales, regionales, del Ejecutivo, Ministerio Público, del Poder Judicial, para poder acabar contra... para poder luchar coherentemente contra la delincuencia. Y yo me encargaré, y eso se los aseguro, de salir a denunciar a aquellos organismos que no estén colaborando, aquellos organismos por los cuales no se puede avanzar en esta lucha. Estamos hartos de la delincuencia, yo particularmente. Y si algo voy a hacer, es una lucha frontal. En la noche veré la parte administrativa, la parte política. En el día me van a ver ustedes a la cabeza de los operativos. Ahora, seguramente muchos dirán, pero el Ministro es el ente político que tiene que dar los alineamientos, etc. Eso lo veré yo en las noches. En el día estaré ocupado con los operativos que permitan en poco tiempo cambiar esta situación. Es decir, reducir la delincuencia y los delitos que en este momento tiene agobiada a la población. Muchas gracias, Ministro. Eran las palabras del Flamante. Bien, si me permite, por favor, para terminar. Yo he aceptado este cargo porque me siento en la posibilidad, siento que tengo la capacidad para poder realizar este trabajo. Lo único que pido es confianza. Tiene que acabarse la desesperanza. Vamos a pensar que sí se puede y que dentro de poco tiempo vamos a lograr que la seguridad, perdón, o la inseguridad ciudadana deje de ser la principal preocupación de los habitantes. Eso, en ese trabajo, es que me voy a concentrar y voy a trabajar dejando hasta el último aliento para poder lograrlo.